hola buen día mis queridos amigos júpiter es hoy jueves 4 de noviembre el regente del día un día que por esa influencia de urano traerá conflictos y problemas a todo nivel es decir en el trabajo y en el hogar sin embargo la luna apaciguará los ánimos es importante tener en cuenta que si tenemos algún problema con alguien antes de nada debemos dar un paso atrás y mirarnos a nosotros mismos porque eso es lo que realmente podemos cambiar puede ser que una situación nos afecte negativamente y nos deprima pero si cambiamos la manera de percibirla es decir si no la vemos como algo negativo es posible que no nos afecte tanto de todas maneras como les decía la luna nos ayudará a solucionar los conflictos en el amor y siguiendo con el tema de los conflictos estos se dan a diario en el seno de los hogares pero no debemos de forzar a las personas para que vayan en la dirección que deseamos de hecho venus que es el planeta del amor sugiere el diálogo como arma fundamental para solucionar esas diferencias frente al tema de la salud una especie de problema masivo es el de la impotencia sexual en los hombres y la rigidez en las mujeres pero en la mayoría de los casos es del orden psíquico veamos cuál es ese mensaje de los astros para hoy y mis amigos no olviden visitar mis redes sociales en youtube bajo alberto roy y en instagram bajo astro roy ahí me encuentran ariel estos guerreros regidos por marte deben de aprovechar hoy ese ingreso de la luna en la casa de sagitario que se presentó sobre las ocho y dos de esta mañana éxito en lo laboral y florecimiento económico pero no por eso se vayan a exceder en los gastos en el amor los arianos saben cómo darle ese toque intenso y especial a la relación de pareja adelante y suerte a nivel de la salud a la gran mayoría le está haciendo falta más ejercicio y una sana alimentación y tomar mucha agua tauro neptuno ingresando en la casa del sol se convertirá en el más grande aliado energético para la ayuda de estos nativos regidos por venos no hagan fiesta aún pero prepárense a cambiar de trabajo por uno mejor o a realizar un buen negocio si los biorritmos se encuentran en su punto eso se logra en el amor la vida íntima de algunos se encuentra en el piso por un bloqueo un bloqueo a nivel sexual más práctico es corregir eso a través de la ayuda profesional el día será propicio para descansar de la rutina laboral y para la gran mayoría de estos nativos regidos por mercurio si es que son independientes pero no vayan a descuidar sus negocios se prevé una posible pérdida financiera o de mercancía lo ideal sabe que sería no salir de compras para evitar gastar lo poco que tengan a su alcance en el amor la luna les hace una sugerencia seguir cultivando inefable ese inefable sentimiento la recompensa no se hará esperar pero sin presiones cáncer hoy la mayoría de estos nativos regidos por la luna deben de ser más precavidos en la toma de iniciativas económicas y en el inicio de actividades nuevas que requieran de una inversión por pequeña que sea en el amor los casados separados tendrán que seguir esperando una respuesta de la pareja los solteros tendrán un momento gracias a la influencia de venus pero deben de evitar relacionarse con nativos del elemento aire géminis libre o acuario leo alguno de estos nativos los que están regidos por el sol necesitarán hoy ponerse al día en sus obligaciones laborales y señor no se angustien martes los apoyará inyectándoles una energía vital el inter gastos innecesarios o de salir en la noche a divertirse en el amor algunos tienen dudas sobre la pareja y están tratando de amarrar los cabos sueltos que realmente de acuerdo a plutón no existen cálmense de acuerdo a mi experiencia profesional como astrólogo muchas parejas se destruyen por intrigas de terceras personas virgo martí ha ingresado en la casa de sagitario y esto les permitirá aumentar a estos nativos regidos por mercurio los pensamientos a través de una mentalidad abierta a cualquier idea o proyecto que despierte su interés en el amor tanto los solteros como los casados las relaciones en general serán fructíferas y a menos que haya un bloqueo en los biorrismos pues pudieran compartir gratos momentos con la pareja y con los hijos y todo es gracias a ese influjo de la luna disfrútenlo y libra urano le advierte a los nativos de este signo que están elegidos por menos y que trabajen de manera independiente los que trabajan por su cuenta no confiar sus negocios y los asuntos de dinero a terceras personas pudiera ser una imprudencia y un gran riesgo en el amor los riesgos también son grandes cuando se permite que terceras personas se entrometan en la relación protéganse a nivel de la salud ahí es posible que en algunos hombres de este signo se presenta impotencia sexual acudan al profesional busquen ayuda escorpio neptuno en la casa de libra favorece a estos nativos regido por marta y plutón porque participarán que las relaciones interpersonales el trabajo y el manejo económico sean favorables sin embargo a pesar de esa pequeña bonanza económica no pueden darse el lujo de salir de compras no señor en el amor mientras no haya bloqueo en los biorritmos las relaciones con las parejas serán agradables fructímeras traten de aflorar sus temores o sentimientos déjense de amar eso no duele sanitario algunos de estos nativos regidos por júpiter hoy recibirán ofertas de negocios propuestas sociedades o de trabajo en otra compañía tengan cuidado porque en lugar los biorritmos deben de estar en su punto y deben de vitalicia relacionar comercialmente con activos del elemento agua cáncer escorpio de piscis en el amor la relación de la gran mayoría marcha bien pero es posible que en algunos casos se presente un pequeño disgusto capricornio tengan o no que trabajar el tiempo que les quede libre a estos nativos regidos por saturno deben dedicarlo a revisar sus proyectos que tengan acá en la mente o a colaborar en los asuntos relacionados con cambios allí en el seno del hogar el traten es más bien de evitar el salir de casa porque es grande el peligro de caer en tentaciones y entrar en créditos en el amor valdría la pena que aquellos que se encuentren en conflicto retrocedieron un paso hacia el pasado a la época del noviazgo acuario marte y el sol hacer una línea beneficiando a la mayoría de estos nativos regidos por urano así que ánimo un poco más de determinación superará esta pequeña crisis laboral que les ha tenido preocupados otra sugerencia es ajustar más el presupuesto porque como bien saben se avecina una época de grandes gastos en el amor de una u otra manera deben de tratar de romper esa rutina y lo pueden lograr sin salir del hogar a través de juegos con la pareja y los hijos acérquense más a ella piscis el trigono entre el sol marte y mercurio es favorable para la mayoría de estos nativos regidos por neptuno tendrán un día tranquilo y relajado siempre y cuando no salgan de compras hoy se inventarán una excusa para salir a divertirse pensarán que divertirse no es malo y realmente no lo es pero hay que pensar primero en los gastos que esto genera y en el estado de las finanzas en el amor los conflictos y problemas de índole íntimo se solucionan dialogando con la pareja no ventilándolo a los cuatro vientos con amigos y amistades porque eso crea más problema mis amigos mis bellas mis hermosas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros en nuestro programa en el día de hoy el programa que todos los días escribo grabo subo a las redes para compartirlo con todos mis fieles seguidores y mis bellas seguidoras me despido deseando que en vuestros hogares reine la paz la armonía y la felicidad Dios los bendiga